sino que se renueva constantemente en este Chihuahua cuyo corazón late fuertemente y que vive con orgullo y con las miras puestas en un mejor mañana. Ante esto, estamos conscientes que la suma de todos los esfuerzos tienen en la figura del señor gobernador un líder sensible que con una gran labor que no ha sido fácil, ha sabido consolidar la grandeza de Chihuahua y demostrar a México que la educación es el gran factor de cambio que la sociedad requiere, rompiendo paradigmas al demostrar con resultados tangibles que es posible contar con una cobertura del 100% de jóvenes en las aulas y no en las calles, en las aulas y no en actividades ilícitas, en las aulas para orgullo de todos. Lo anterior nos lleva a reflexionar que es imposible entender la cultura de la legalidad sin hablar de educación.